Como se observa en las cámaras de seguridad del establecimiento, haciéndose pasar como clientes estos dos sujetos, uno de ellos menor de edad, ingresan a este puesto de venta al interior del centro comercial Polvos Azules y fingen observar algunos artículos. Uno de ellos pregunta por un producto para distraer a los vendedores. Luego sale y conversa con su cómplice, este a su vez hace una llamada, y ambos desaparecen de la escena. En esta otra imagen de la cámara ubicada al interior de una cabina, lugar donde se encontraba la propietaria del negocio, se observa como uno de los sujetos abre la puerta y sustrae el canguro con dinero de la venta del día, mientras la propietaria voltea y aterrada sale detrás de los delincuentes. Pero es demasiado tarde, los delincuentes salen rápidamente del centro comercial con el botín en sus manos. Al respecto, el mayor de la Policía Nacional, Martín Calero, dio más detalles de la detención de uno de los sujetos que es menor de edad. En el interior del centro comercial Polvos Azules, se produjo un asunto y robo a mano armada en agravio de una zapatería, muy conocida por cierto, no por parte de dos sujetos. Lastimosamente me cabe ahora dar la noticia de que está ya identificado, ubicado, incauturado, aún de los responsables. El caso de tratar de traer su responsabilidad siempre se escuda bajo su minoría de edad. Este sujeto es conocido con el apelativo de Goku o Poli, de iniciales ESBR. Él cuenta con 17 años de edad. Ustedes recordarán también que este sujeto, menor de edad, también participó en el asalto y robo a la tienda Rojas Márquez. Y por su minoría de edad, también fue puesto en libertad. Actualmente, este menor cuenta ya con tres órdenes de captura. Pero al margen de los robos que ha tenido en Rojas Márquez, aparte de los robos que ha tenido en Polvos Azules, también tenemos conocimiento que ha participado en asaltos y robos a diferentes farmacias. Esto ahorita se encuentra en proceso de investigación. Es una persona que, lastimosamente, ya no creo que tenga ningún tipo de reparo para cometer este tipo de ilícitos penales, porque como ustedes podrán ver en las filmaciones que se les ha proporcionado, o que nos ha proporcionado la propietaria de la tienda, ambos sujetos cuentan con armas de fuego. El otro sujeto es mayor de edad, ya está identificado plenamente, su altura será en cuestión de horas. Lastimosamente, por razones de seguridad y por razones de trabajo, no puedo revelar su nombre. Gracias por ver el video.